Habla ahora Bustos y dice, se vienen quejando hace tres semanas. Hay una sensación de inconformismo y una sensación de duda permanente ante todo. Eso es lo que ha logrado la CONAR. Sí, bueno, por eso te digo, eso lo logran los arbitrajes. Igualmente, no sé si me parece, también las quejas. Demasiada queja. Demasiada, demasiada queja. Y no solucionan nada, no es que cambian algo. O sea, Bustos se queja de otros equipos. El técnico de Cusco se queja de los jugadores y no sé qué. Y lo que uno encuentra es que en la CONAR no hay cambio alguno. No hay una manifestación, no dicen nada. Pero escúchame, no digo que no tengan razón. Lo que digo es que no van a cambiar nada. Siempre sigamos sobre lo mismo. Está bien que lo tienen que expresar. Pero, ¿sabes qué? Sirve a manera, y lo sabemos en el fútbol peruano, a manera de presión. Sirve a manera de presión. Me está arbitrando mal, yo no quiero que me arbitre más este árbitro, porque lo han dicho los dirigentes el año pasado. Lo han dicho siempre y ha pasado a ese árbitro.